¡Gracias! El respeto y la tolerancia son valores fundamentales para la sana convivencia en sociedad. La pregunta importante aquí es, ¿qué es lo que está ocurriendo para que estos dos valores se debiliten cada vez más, en un contexto cada vez más violento? ¿Qué consecuencias tiene todo esto para nuestras vidas a nivel personal y para el futuro de un país? ¿Cómo promover respeto y tolerancia cuando pareciera que se aboga o se promueve por el contrario la agresividad, la desigualdad, la intolerancia? De todo esto vamos a conversar el día de hoy en nuestro programa porque es un tema hoy más que nunca sumamente importante. ¿Qué podemos hacer los venezolanos para rescatar esto? Porque muchas cosas pueden cambiar, pero si nosotros no cambiamos y no mejoramos o trabajamos por reforzar nuestro sistema de valores, pocos cambios realmente vamos a ver al final del día en nuestra sociedad, cambios que todos anhelamos, porque todos al final del día anhelamos vivir en paz. Les invitamos a que como todos los días participen con todas sus preguntas, sus sugerencias, pero en un día como hoy en especial sus aportes para un tema como este tan interesante e importante, repito. Como lo pueden hacer a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram, arroba solucionesgb. También les invitamos a que nos sigan a la cuenta de la casa en telegram, arroba globovisión, piso oficial. Y si están dejando la casa pero tienen acceso a internet, como siempre les repito que pueden continuar en nuestra sintonía a través de nuestra página web www.globovisión.com. Allí tenemos nuestra señal en vivo. Hacemos la pausa y ya venimos. Mañana por Globovisión. Seguimos con Soluciones. Respeto y tolerancia. Dos cosas, dos valores que van de la mano y que hoy más que nunca es importantísimo poner sobre la mesa un tema como este. Nos acompañan el día de hoy en nombre de la compañía Potencia de Consultores, la organización, el director general de esta institución, además terapeuta Hermes Izaguirre y también está con él su hermano Alejandro Izaguirre, jefe de logística y redes sociales de Potencia de Consultores. Bienvenidos. Gracias. Gracias por estar con nosotros porque esto es un tema que debería estar allí presente en cada hogar venezolano todos los días, no nada más hoy. ¿Cómo vemos, o digamos, en términos de convivencia social, cómo se encuentra la sociedad venezolana en estos días? Bueno, fíjate, primero agradeciéndote la invitación a tu equipo de producción también porque es un tema que nos atañe a todos, no, y que está, que es bien significativo dentro, ahora, actualmente dentro de la sociedad venezolana. Es un tema que, si bien está desarticulado, es totalmente rescatable, no, y muy importante, yo diría que indispensable porque son dos de los valores principales para que una sociedad pueda establecerse y solidificarse como una sociedad real, no, es un tema bastante importante. Ahora pregunto, ¿sigue siendo Venezuela una sociedad altamente polarizada? Yo pienso que sí, si estamos tocando lo radical, no, si estamos tocando los extremos y por allí dicen que cuando tocamos los extremos, que los extremos se tocan y se tiemblan, no, cuando se tocan. Y precisamente el tema está en la palestra por esto mismo, porque estamos, somos una sociedad que está radicalizada. Y para suavizar precisamente esta radicalización tenemos que terminar de concienciar que el respeto y la tolerancia son indispensables para vivir. ¿Qué trae como consecuencia, Alejandro, una sociedad radicalizada, como lo dice Hermos? Bueno, mira, a principio traerá conflictos, cuando ya tocas el fondo, como dice Hermos, y ya no tienes opción, trae conflictos, trae guerras, trae n cantidad de cosas que nos perjudican al final del cambio. ¿Y cómo, digamos, impacta esto también a lo interno, a cada uno de los seres que convivimos en una sociedad con esas características? Bueno, fíjate que estás tocando un tema bien importante, Natalie, porque los valores del respeto y la tolerancia, más que interpersonal, que evidentemente son interpersonal, son intrapersonal, ¿no? Y me refiero, cuando me refiero a intrapersonal, es que no podemos dar afuera lo que no procesamos adentro de nosotros mismos. Y la primera relación, el primer contacto del respeto y la tolerancia es contigo, ¿no? Cuando empiezas a procesar el respeto y la tolerancia en la relación intrapersonal, tú vas a identificar cómo, de manera más idónea, darlo, ¿no? A la sociedad. ¿Podemos hablar de que existe, digamos, un deterioro social importante, deterioro del tejido social importante en Venezuela? Sí, yo pienso que sí, es lamentable, ¿no? Pero sí hemos ido en involución en cuanto a los valores. No solamente al respeto y a la tolerancia, que es el tema de hoy en tu programa, ¿verdad? Pero sí hemos ido en involución, ¿no? Pero es rescatable, es totalmente rescatable. Son dos valores que si bien están enfundados en el hogar, su formación comienza en el hogar, son valores rescatables y depende de ese crecimiento que tú puedes obtener en casa, ¿no? Pienso que el respeto y la tolerancia comienza por casa. Y más que estemos desarticulados, como bien lo dice una estrategia que practico, que es el CRP, sí estamos desarticulados, pero entonces vamos a enfocarnos en lo bueno y no en lo malo, ¿no? En lo positivo, en la vibración positiva, y es que es rescatable, es totalmente rescatable. Ahora, hay algo importante porque muchas personas atribuyen, sobre todo hoy en día, por la situación, digamos, álgida que estamos atravesando, por la que estamos atravesando, atribuyen al aspecto político, digamos, la raíz de muchos problemas e inclusive de esta debilidad en muchos valores que estamos observando en la sociedad. ¿Debe ser así? ¿Es el aspecto político la principal causa o la única inclusive de todo esto que estamos viviendo? Bueno, mira, yo pienso que sí tiene cierto peso de algún tiempo para acá. Ya la sociedad siempre, o sea, al momento de vivirse, digo, bueno, tú eres de aquí, tú eres de aquí, y ya no hay respeto, no te tolero, no te considero, y ahí fue que... Y cada quien en su trinchera. Y cada quien en su trinchera, sí mismo. Fíjate que es importante que definamos lo que es el respeto y la tolerancia, ¿no? Dentro del ambiente, del ámbito social, inclusive familiar. El respeto es esa habilidad, es un valor humano y social, uno de los más importantes de los principales, pero más allá de eso, de ser un valor humano y social, es una habilidad que se desarrolla en el hogar y es validar al otro desde el aspecto, desde el punto donde está, sea de madre, de padre, de hermano, de amigo, de pareja, ¿no? De compañero de trabajo. Y la tolerancia es esa habilidad que podemos manejar, ¿verdad? Para reconocer al otro y concienciar que el otro también piensa distinto, pero no hay cabida para el juicio ni para la crítica. Eso es tolerar. Entonces están de la mano. Los dos son afín, ¿no? Porque cuando te estoy tolerando, te respeto, y cuando te estoy respetando, te tolero, ¿no? No cabe el juicio. Por más que no esté de acuerdo contigo, siempre tiene que haber un espacio de conciliación y definitivamente tenemos que tocar la parte política, aunque son dos valores que influyen y abarcan la vida misma, ¿no? Todos los aspectos de la vida. Respeto y tolerancia son entonces dos valores que funcionan simultáneamente. Uno no puede vivir sin el otro. Así es. Es, digamos, el punto principal. Pero más allá de tocar el tema político, y digamos lo traigo a la mesa porque es la realidad, es lo que estamos viviendo, ¿cuáles son quizás las otras desigualdades con las que históricamente ha tenido que lidiar el venezolano? Sí, bueno, fíjate, seguimos en lo mismo, ¿no? Es un tema de hogar. Es un tema de educación, ¿no? De hogar. Y en eso ha influido también la parte de la situación económica, cuánto tienes, cuánto vales, cómo te ves, entonces cuánto vales por cómo te ves, ¿no? Y no cómo sientes o cómo te comportas con el otro, cómo te conectas. Y va a sonar muy trillado, ¿no? Pero es la realidad. Cómo te conectas de corazón a corazón con el otro y entonces cuánto vales. Yo pienso que es el principio, ¿no? De esas desigualdades. Por ahí veía que... Desigualdades de naturaleza socioeconómica, por decirlo así. Es correcto, así es. Más allá de eso, ¿qué tanto dice de la tolerancia y del respeto del venezolano el hecho de que acá puedan coexistir tantas culturas y tantas religiones? También. Sí, somos transculturales. De hecho, el venezolano tiene influencia de muchas culturas, ¿no? Y más que un perjuicio, yo pienso que eso ha sido un beneficio para nuestra sociedad. Pero también ha sido un arma de doble filo, ¿no? No hemos sabido conectarnos desde las diferencias. Por ahí dice, reza una reflexión, que mientras más desiguales seamos, más distintos seamos, es cuando somos más iguales. Definitivamente, la igualdad radica en ser diferentes. ¿Cuán abierto está hoy el venezolano al respeto, por ejemplo, por la diversidad sexual? Bueno, a pesar del tiempo, yo creo que eso ya en Venezuela como que ha ido esa parte, ha bajado un poquito la, como quien dice, la marea. Pero sí podemos observar que sí hay prejuicios, si todavía hay ciertas cosas que vienen de nuestros ancestros, que ya son prejuicios como que de la casa que ya vienen, de que, mira, ese es malo porque él es homosexual, tiene una religión distinta a la mía y sin saberlo. Sin embargo, yo pienso que es un tema bien controversial, ¿no? Pero sí hemos avanzado mucho. La sociedad está más abierta a que definitivamente somos distintos y en cuanto a la diversidad sexual. Y hemos avanzado en el respeto hacia ese tema. Sí, somos más tolerantes. Bueno, de hecho, tenemos primera vez en la historia que tenemos una diputada en la Asamblea Nacional Transexual y es una de las primeras también en Latinoamérica, por lo que me ha informado Tamara Adrián. Eso es un paso adelantado en lo que es la tolerancia en cuanto a la diversidad sexual, que es lo que viene, y precisamente todo esto se está gestando es para que nos agarremos, para que nos enganchemos de la situación y terminemos, perdón, de concienciar que somos iguales pero diferentes. Alejandro, ¿qué papel han jugado los mensajes que se transmiten a través de medios de comunicación, de las redes sociales hoy en día, en esto de la promoción del respeto y la tolerancia en nuestro país? Yo creo que ha jugado un papel muy clave, muy clave ha jugado un papel esto de las redes sociales, de lo que sé, por lo menos en televisión, ha jugado un papel muy clave, por lo menos las redes sociales ha sido un boom, o sea, de un tiempo para acá, no sé, 10, 9 años y eso es lo que nos ha ayudado mediante videos, mediante talleres, cantidad de cosas que hemos visto en las redes sociales que, bueno, ahí es donde la persona dice, bueno, esto es verdad, esto es así, tengo que tolerar más, la gente es igual a mí, yo no tengo, o sea, no existe la falta de consideración ni la falta de tolerancia, yo creo que eso nos ha ayudado muchísimo, la parte de las redes sociales, la televisión, los mensajes que nos llegan cada día. Sin duda las campañas, digamos, en positivo para este tema han tenido sus espacios en las redes sociales, pero pudieras decir que las redes sociales están jugando más en contra que a favor de la promoción de respeto y tolerancia hoy en día? Yo creo que más en contra, yo diría que en contra, porque a veces las redes sociales no las usamos realmente para lo que deberíamos usarla, pero sí juegan un papel muy cabeza a cabeza, como quien dice. Vamos a dejarlo allí porque tenemos que hacer una pausa, pero al regreso seguimos desarrollando. Globovisión Seguimos con Soluciones El respeto básicamente es un valor que nos dice que debemos aceptar o considerar que algo o alguien es digno y merece ser tratado como tal. La tolerancia es la manifestación de ese respeto sin la crítica y sin juzgar al otro, aceptando las diferencias, aceptando que todos tenemos derecho a escoger, a discernir, a ser desiguales. Estamos conversando con Hermes Izaguirre y Alejandro Izaguirre, hermanos, además llevan adelante una organización que se llama Potencia T Consultores, de ella vamos a hablar un poco más adelante porque una de las labores fundamentales que tienen como organización es justamente trabajar en la promoción de toda esta red de valores y de herramientas que como sociedad debemos poner en práctica todos los días para vivir en ese ambiente de sana convivencia en el que todos deberíamos y anhelamos vivir porque yo creo que no hay un venezolano que usted se encuentre hoy en la calle y que no quiera vivir en paz, en sana convivencia con los demás. Estábamos hablando del papel que están jugando hoy las redes sociales, los medios de comunicación en la promoción del respeto y la tolerancia. Ya escuchábamos la opinión de Alejandro, pero ¿qué opina Hermes al respecto? Sí, importantísimo, importantísimo. Yo digo que esencial, ¿no? Estaba escuchando precisamente un programa aquí del canal en estos días en el que hablaban de las redes sociales y definitivamente estamos más enfocados en las redes que hasta en la misma televisión. En mi caso, ocurre. Yo más promociono, más difundo por las redes sociales aunque no uso redes sociales personales, pero sí lo hago, por ejemplo, con la consultora y con la fundación a través de las redes. Pero hay algo bien importante, Natalie, y es la responsabilidad en cuanto a la información que difundimos en las redes sociales que está muy relacionada con lo que es el respeto y la tolerancia. No podemos asumir que una información confirmada es una información que me dijo un vecino, es una información que me dijo una tía, una prima, un conocido, porque es que una información confirmada es cuando tú tienes la fuente originaria y estás seguro que la información es veraz. Si no, no podemos lanzar la información y eso es un mensaje para todos los venezolanos porque en lugar de conciliar en función al respeto y a la tolerancia lo que logramos es complicar la situación. Entonces, en eso tenemos que tener una responsabilidad bastante grande y esto tiene que ver con la formación. Ahora, también hay algo importante y me voy un poco más al tema del respeto y de la tolerancia y que tiene que ver con los mensajes, con las opiniones que muchas veces se convierten en cadenas que van y vienen por las redes sociales y son muchas veces opiniones que distan mucho de lo que es el llamado al respeto y a la tolerancia. Por eso justamente hago la pregunta, consideran ustedes que estamos restando más allá de sumar a la formación o a la promoción o el fortalecimiento del respeto y la tolerancia en nuestra sociedad en tiempos como estos a través del uso de las redes. Sí, en momentos sí, en momentos sí, pero era lo que comentaba, está conectado con la formación, necesitamos formarnos en cuanto a las redes sociales. Muchas personas quizás también dirían, bueno, pero que lo regulen y realmente lo que hace falta no es más regulación. Así es, así es, es formación. Es formación, es educación. Así es, es saber usar las redes sociales con un nivel alto de responsabilidad porque es que en una red social no te está escuchando, no te está mirando, no te está leyendo una sola persona, sino que está ahí conectado un montón de gente a nivel regional, nacional e internacional y de diferentes edades, de diferentes clases sociales, ideologías, política, sexual, religiosas inclusive, entonces con algún, con un comentario de repente desacertado, con una información que no es veraz, pudiésemos estar hiriendo susceptibilidades y pudiésemos estar faltando en cuanto a lo que es el respeto y la tolerancia. Pregunto, Alejandro, ¿reina hoy en día en el hogar venezolano el respeto y la tolerancia? Yo diría, yo diría que el porcentaje es alto de donde reina más el respeto y la tolerancia porque como te venía explicando ahorita, a veces traemos de nuestro pasado, de nuestros abuelos, traemos formaciones como que a muchos dirán que son como diría, este, muy rectas, muy estrictas, muy rígidas y bueno, quizás ahí puede que estén como que la tranca, la broma, pero sí, sí existe el respeto y la tolerancia, sí creo que existen en la familia. Y si existen, ¿por qué no se ve tan reflejado en la calle? ¿Por qué lo que estamos encontrando en la calle es algo totalmente distinto? son reacciones, digamos, la gente anda a la defensiva prácticamente. Sí, fíjate que la misma situación político-social ha hecho que nos cubramos, ¿no? con esa coraza de protección. Yo pienso que ha influido muchísimo, ¿no? hacer esa diferenciación de clases, cuánto tienes, cuánto vales, cómo te comportas, ha sido un factor influyente en cuanto a esa intolerancia que estamos viviendo en la calle. Es una agresividad colectiva, ¿no? Que es superable, porque claro, es totalmente superable y estoy seguro que la vamos a superar porque en bien de nuestro país vamos a superar este momento que lo necesitamos porque aparte de que lo necesitamos, estamos involucrados todos. La gente que dice, Hermes, te respeto pero no te tolero. Bueno, ¿hasta qué punto eso es cierto? Bueno, se está contradiciendo, ¿no? Porque cuando te estoy respetando, cuando te respeto te estoy tolerando y cuando te tolero te estoy respetando son valores que van de la mano que están en sí mismo están conectados, ¿no? Y te pongo un ejemplo práctico. En las religiones y de repente en este sentido voy a ser un poco yoísta pero lo tengo que citar en mi casa mis hermanos y mi papá son cristianos y yo filosóficamente hablando soy budista, yo practico el budismo y nos amamos, que me corrija Alejandro si no es así y nos amamos y nos queremos y compartimos y para mí ellos son lo más importante en mi vida porque es que yo soy distinto y he aprendido del cristianismo muchísimas enseñanzas venero respeto ideológicamente por ejemplo a Jesucristo que para mí es un maestro grande y soy budista porque es que cuando nos radicalizamos perdemos el respeto y la tolerancia nos cerramos de mente entonces y no admitimos otro concepto ahí comienzan los conflictos y eso aplica a cualquier ámbito a cualquier ámbito bien sea el socioeconómico el político el religioso el cultural etcétera cuán importante o se puede hablar de paz si no hay respeto y tolerancia no definitivamente no definitivamente no podemos hablar de paz si no hay respeto y tolerancia cuando yo me conecto con el otro de corazón a corazón es cuando estoy hablando de un ambiente que va a promover la paz la desigualdad la corrupción la delincuencia son reflejos de una sociedad que está siendo altamente intolerante si totalmente yo creo que como quien dice esa es como que la gota que siempre va a rebosar el vaso yo creo que la gente en un momento en que ya se cansa de tanto ya no aguanta más por ejemplo tú sales a la calle y mira no me van a robar y ya de ahí este no salen o salen y salen como tú dices a la defensiva este tú te metes andas en el carro y te le acercas y ya viene un problema viene un conflicto todo parte de ahí todo parte de ahí de la falta de la intolerancia pero es a eso que tú dices definitivamente no son sinónimos la intolerancia y el irrespeto no son sinónimos de paz cuando cuando la premisa es que el otro tiene cosas que yo puedo aprender que el otro tiene cualidades que me van a beneficiar y que son distintas a las mías eso es una buena fortuna cuando la premisa es esa definitivamente la paz está conectada en ese momento ahora esto es algo que quizás en nuestros hogares nuestros padres nos pudieron haber inculcado nos lo dijeron mira el respeto es esto la tolerancia es esto yo a ti te tolero y te respeto pero por qué o qué es lo que está ocurriendo cuál es la razón por la cual no lo estamos poniendo en práctica en la calle si están influyendo muchos factores pero tenemos que estar conectados definitivamente con el más fuerte y yo pienso que para Hermes y Zaguirre y para la fundación potencia no hay valor más grande que el amor y lo repito cuando nos conectamos con el otro llámese pareja amigos conocidos familia vecinos desde el amor incondicional y seguramente a mucha gente esto le parecerá tonto pero no señores no es tonto es totalmente práctico en cuanto a la vida tenemos que por ejemplo tenemos que ser recíprocos con el otro si mi vecino se porta bien conmigo y me respeta y me tolera y me considera qué es lo que va de aquí para allá eso me hace recordar una anécdota que una vez viví en un taller con Carlos Fraga Natalie que él decía que en un juego de tenis cuando la pelota va y un jugador abandona la raqueta y se va la pelota no regresa y es como a la vida cuando la pelota la envío y el jugador decide irse de la cancha el juego se acaba ahí es cuando comienza la intolerancia el irrespeto y abordar al otro desde otro aspecto que no es el amor incondicional definitivamente dejando a un lado lo que sería el destino político digamos de Venezuela en estos momentos a dónde vamos los venezolanos como sociedad si a partir de este momento no comenzamos a hacer algo por cambiar nuestro sistema sociocultural y esa es la fractura más grande esa es la respuesta que queremos al regreso de esta pausa ya venimos debo respetar las opiniones de los demás incluso si no estoy de acuerdo con ella seguimos con soluciones no hay nada más raro en el mundo que una persona a la que siempre podamos tolerar Giacomo Leopardi importantísimo ese mensaje también nos escribe la gente a través de nuestra cuenta en twitter arroba soluciones gb fernando travieso nos dice soluciones respeto el respeto es la clave y es base para nuestra sociedad si no existe respeto no viviéramos Dani Rodríguez también nos dice la tolerancia y el respeto se logran con Mateo 7.12 se trata a los demás como te gusta que te traten y que pasa si los demás no nos están tratando como nos gustaría que nos trataran tolerancia ahí es donde está de la mano la tolerancia con el respeto jugando un papel importantísimo bien acertado y si hacemos una estadística rapidito de todos los mensajes que han enviado el 100% de los mensajes son mensajes de respeto y de tolerancia eso quiere decir que los venezolanos si estamos alineados con lo que es el respeto y la tolerancia Elirron también nos dice el respeto es un valor es un subvalor que debe prevalecer y fortalecerse en todos los contextos sociales Gustavo García nos dice nuestra sociedad debe dejar a un lado la cantidad y comience a practicar la calidad como los valores soluciones respeto también nos dice por acá Quique Arteaga se le exige y señala a los ciudadanos por falta de formación como ciudadano me siento irrespetado por autocensura de los medios es la opinión de Quique Arteaga ¿qué opinan ustedes respecto a todas estas cosas? fíjate que estaba citando Alejandro hace un momento en el corte una reflexión de Mandela que me parece bien importante ¿no? sí, sí bueno la reflexión más o menos es que si si trabajamos con el contrario con el que consideramos que es nuestro consideramos enemigo entre paréntesis si trabajamos con él nos hacemos compañero y al momento de tú hacerte compañero con alguien va a llegar un momento en que se hace tu hermano se hace tu amigo se hace todo se hace tu familia y ahí viene la tolerancia y ahí viene el respeto y ahí viene todo lo demás el amor importante señalar además que cuando hablamos de formación la formación es una actividad netamente individual es una responsabilidad individual obviamente cada quien tiene la responsabilidad también de buscar las herramientas necesarias para saber para instruirse para educar y educar a su familia eso también es un punto importante hablamos de familia ¿cómo podemos promover o fortalecer los valores dentro del hogar? el valor es tan importante como respeto y tolerancia por ejemplo bueno fíjate los valores entran por casa ¿no? y por la cabeza ¿no? y en este caso los padres tenemos que entender que como padres somos ejemplo para nuestros hijos y cuando estamos en ese crecimiento en esos primeros años de la vida somos una esponja y vamos a absorber todo no podemos decirle al niño mira pero es que tú no fumar es malo si yo lo estoy haciendo ¿no? tenemos que ser ejemplo tenemos que ser modelo y precisamente le comentaba Alejandro eso en estos días mira estamos consiguiendo una labor bien importante con la consultora y definitivamente tenemos que ver cómo nos manejamos y cómo actuamos porque la gente nos va a mirar y por mucho que nos sentemos en un programa y nos sentemos a conversar y vociferemos muchísimas cosas lo que más va a prevalecer es cómo accionemos ¿no? cómo nos comportemos porque la gente va a decir está al unísono lo que dicen con lo que hacen es muy importante Nathalie ¿crees que hasta cierto punto hay una disparidad allí hay algo que no engrana que la gente no está diciendo lo que está haciendo o viceversa? sí totalmente totalmente estoy seguro creo estoy totalmente seguro y esto tiene que ver con la honestidad que manejas contigo con la honestidad intrapersonal haciendo insight tengo que analizarme y darme cuenta ¿no? qué puedo asumir de lo que estoy diciendo y qué no puedo asumir y siendo honesto conmigo en este sentido conectándome con el otro también aprender ¿no? por ahí dicen que la tolerancia erradica la violencia entonces hablando de la situación del país pero también de todos de todos los aspectos en el ser humano porque somos holísticos la tolerancia es lo que va a erradicar erradicar perdón la violencia ¿no? y es lo que nos va a hacer más nobles ¿cuál es el papel que está cumpliendo la escuela en Venezuela el sistema educativo en la promoción de valores como respeto y tolerancia? bueno un papel muy muy importante a veces los niños pasan más tiempo o quizás gran cantidad de tiempo en el colegio y juegan un papel muy importante quizás hasta el mismo de esponja de adquirir cosas de otros niños que quizás tampoco deben adquirir pero si juegan un papel muy muy importante ¿pero el sistema educativo está promoviendo el refuerzo de estos valores? no en todo su espectro definitivamente pero fíjate yo cito el ejemplo y no lo voy a dejar de hacer de los colegios religiosos por ejemplo yo de primer o sexto grado estuve en fe y alegría y mira aprendí muchísimas cosas soportadas en los valores en los valores humanos no solamente en el conocimiento ¿qué estrategias fueron efectivas por ejemplo para ti? compartir con mi compañero considerar a mi compañero tengo una anécdota muy buena de un compañero de color llegué una vez al colegio y mi compañero me saludó bueno yo porque de repente venía con algo de flojera en la mañana estaba muy niño no le respondí el saludo y la monja que era directora del colegio me dijo hijo no saludaste a tu amigo yo le dije no, no lo saludé porque es negro y ella me dijo bueno yo lo quiero a él tanto como a ti porque para mí tú eres negro y él es blanco para mí los dos son iguales eso nunca se me va a olvidar nunca nunca porque es que definitivamente del color que seamos de la ideología política que manejemos de la identidad sexual que tengamos de la religión que practiquemos primero somos seres humanos y ahí es donde está el delicado equilibrio la tierra angular sí señor entre lo que es el respeto y la tolerancia que definitivamente están unidos mucha gente también se preguntará bueno yo puedo promover respeto y tolerancia en mi casa a mi esposo a mis hijos a mi familia salgo a la calle y quiero repartir respeto tolerancia a todo el mundo pero como hago para que los demás también sean respetuosos y tolerantes es algo que se contagie sí definitivamente yo siento que cuando procesas algo dentro de ti lo vas a transmitir en el otro cuando el otro ve como te comportas contigo por cierto tenemos por ahí un taller que se llama enamórate de ti cuando en el caso de la pareja por ejemplo cuando la pareja ve que te amas que te cuidas que te valoras que te consideras que te regalas cosas definitivamente te va a ver de esa forma y te va a valorar te va a amar te va a respetar te va a considerar es el deber ser debería ser así ¿no? claro y ahí es donde parte estaba diciendo hermanita que la intolerancia se radica con amor tú puedes salir a la calle viene alguien a la defensiva muy a la defensiva tú eres tolerante vienes desde abajo y estoy seguro que esa persona por muy intolerante que sea puede que ojo probablemente esa primera reacción sea de rechazo cuando alguien viene con niveles muy elevados de agresividad y uno más bien se demuestra tolerante respetuoso las personas a veces tienden a reaccionar aún mucho más a la defensiva pero llega un punto en el que van a tener que bajar el nivel porque si no no va a ser posible ningún tipo de entendimiento humildad 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 es la clave mientras más humildes seamos en reconocer que no somos perfectos por naturaleza somos seres humanos imperfectos entonces si somos humildes en reconocer que todavía tengo que aprender del otro del vecino de mi pareja del conocido muchísimo más voy a respetarme a tolerarme pero también voy a respetar y a tolerar el otro ¿dónde queda la labor de los líderes de todo tipo en la promoción de respeto y tolerancia en Venezuela? importantísimo a uno yo pienso que es indispensable en nuestros líderes está la solución de que podamos desarrollar como venezolanos unos niveles altos de respeto y de tolerancia y estoy hablando no solamente de líderes políticos estoy hablando de líderes religiosos filosóficos de líderes de padres ¿no? de líderes en las escuelas de los directores de escuelas de los rectores de universidades ¿no? tenemos que tener un discurso en el que podamos conciliar lo que decimos con lo que hacemos cuando está conectado lo que decimos con lo que hacemos eso va a tener peso eso va a tener consideración y el otro sin querer lo va a mirar honestidad y lo va a aprender ¿no? así es comunicación asertiva y honestidad muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado durante el día de hoy para hablar de este tema que hoy más que nunca es importante poner en la boca y en la mente de muchísimos venezolanos porque no podemos anhelar tener paz si no promovemos respeto y tolerancia es imposible tener el país que todos queremos si desde hoy no comenzamos a reforzar ese valor o esos valores en nosotros y en quienes nos rodean recuerden amigos que como siempre el ejemplo comienza por casa y siempre es mejor ser parte de la solución que de problemas los dejo con las maravillosas mujeres en todos ya están allí arregladitas listas para recibirlos totalmente en vivo hasta mañana